Y tremendo giro ha dado este caso que hemos estado siguiendo muy de cerca. Bueno, ahora el sobrino de Ricky Martin le notificó hoy al juez en Puerto Rico que quiere retirar la contrademanda en contra del cantante en la que pedía 10 millones de dólares por daños por conducta sexual no consensual. El juez le recomendó a Denis Yadiel Sánchez Martin que se asorara primero con un abogado y le dio un plazo de 15 días para conseguir representación legal o de lo contrario le impondrá sanciones. Y la duquesa de Sussex, Meghan Markle, fue quien se anotó una victoria en corte pues una juez federal en Florida desestimó la demanda por difamación que presentó su media hermana, Samantha Markle, quien estaba exigiendo 75 mil dólares. Bueno, Samantha alegaba que Meghan había arruinado su reputación presentándola como una mentirosa y avara, pero ¿qué pasó? La jueza determinó que esas acusaciones no podían verificarse y que muchas eran opiniones y no llegaban al nivel de difamación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!